Hola mamá, ¿qué tal? Espero que en paz A moverte en mis sueños ya que ya no estás La vida se me hace larga, dime por qué te vas Tú solo vuelas alto como estrella fugaz Ya no hay sufrimiento, digo que lo llevo bien Pero cuando yo me miro siento que te fallo Porque me miento a mí mismo Porque que ya no estés aquí se hace todo tan distinto Esperaste una foto con fondo forzado Que llevaba el esfuerzo que ambos derrochamos Un pedazo de papel que decía Que las metas poco a poco se cumplían Te di varios años malos y hoy me arrepiento Agarrado de tu mano, tu último aliento Mi reloj se paró a las cuatro Mi corazón también sabía que ya había pasado Y ojalá y hoy conocieras a mi círculo Con los de siempre y gente nueva que ha llegado Aún espero con ansias a respuestas de aquel texto Que estando mal te he mandado Quiero vivir un sempiter no siempre a tu lado Jugué con la suerte y salió otro seis en mi dado Hoy yo recojo tu legado Espero que allá donde estés me estés esperando Y vamos ganando Vamos ganando Esa era la frase Seguimos luchando Y se acabó el combate Seguiremos juntos pase lo que pase Ahora no te veo pero te siento a cada instante Ganamos mil batallas y perdimos en guerra Junto a abuelo y a volado se fue mi guerrera Sigo cuidando de papá dentro de la trinchera Tu fuiste la única mami No una cualquiera Hola papá que tal esperanos en pa' mi faro Eres la luz que me guía en mis malos tragos Estarás conmigo Tu nunca estás marchado Esto se me hace grande no estoy preparado Vivo de un palo grande que a mi me ha tocado El de mi padre que en el cielo ha descansado Tu me vas a hablar de sentir dolor en el pasado He pasado más un día del que te has pensado Siento que estoy en otro estado Ver a mamá diciendo que sola me has dejado Pero papá tu solo nunca nos has dejado Te lo juro mamá se queda en buenas manos Se lo he jurado Yo si la voy a cuidar Porque sueño con cosas que yo no le puedo dar La fama me la suda el dinero mucho más No voy a decaer hasta que lo pueda lograr Te tengo a ti arriba se que conmigo estarás Me pregunto si en otra vida me escuchará Mamá en esta tranquila tiene hombros que apoyar Ya estás con tu mamá hermano tu felicidad Tenía miedo a la muerte la puedo notar No conocía el dolor y te perdí papá Gracias por darme vida por darme todo hasta más No olvido el momento que yo te ayudo a volar Agarraba la caja te ayudaba a adentrar Las lágrimas en la cara a mi me podían nublar Te lo prometo tranquilo puedes descansar Sin despedirme lo siento que descansa en paz Hola papá que tal espero que en paz Cuidando de esa gente que no se olvida jamás Recuerdo esos momentos donde no tenía nadie Siempre apareces tú empujando hacia adelante Una llamada padre, una simple visita Una mirada que me nutra de felicidad Sé que ya todo es tarde, que ya no hay que sufrir Pero pasan los años sin yo tenerte aquí Millones de personas de las que no sé nada Y otras millones más que vienen a quedarse Quisiera que lo hubieras conocido en persona Y vieras que tengo con quien despertarme Maldita muerte que se lleva quien no lo merece Maldita vida que se queda con quien no disfruta Hay tantas injusticias que suceden en la vida Que el señor ya ni sabe para qué lado tirar Llévame al fútbol padre, llévame a ese partido Recórrete esa banda y enséñame a jugar Y ya después del mismo, corrige mis errores Y durante la semana volvamos a entrenar No es un adiós guerrero, solo es un hasta luego Porque tarde o temprano nos tenemos que juntar La muerte es ella papá, no sé ni cuándo vendrá Pues mientras tanto espera que la voy a retar Con once años dime quién no lo pensaba Que te pondría bien y que volverías a casa Maldita inocencia por no saber qué pasa Esa mancha creciendo, probabilidad escasa Recuerdo aquellos cambios de humor en tu persona Querías alejarme de verte a ti sufrir Yo no entendía nada, mi mente no controla Me reúno con mi hermana y confirma tu fin